¿Qué tal amigos? Soy Claudia Ábrego, bienvenidos a Monterrey Now, un espacio informativo dentro de la programación de Ruta MX, el canal del huésped. Nuestro principal objetivo es que usted disfrute su estancia en la ciudad y en el estado de Nuevo León. Comenzamos con la información. En los últimos años la arqueología del estado vive momentos de gran auge debido a importantes hallazgos paleontológicos. En la entidad se han encontrado fósiles de al menos cinco especies de mamut. A decir de los especialistas, el terreno ha sido un factor determinante para la conservación y el resguardo de especies extintas encontradas en municipios como Aramberri, Galeana, García, General Bravo, Escobedo, Monte Morelos, entre otros. Con el hallazgo de estos restos ya se puede conformar un ejemplar completo de los que se quedaron o murieron en su paso con rumbo al sur del continente americano. Ahora que sabe esto, no se sorprenda al encontrar a un fósil durante su visita por Nuevo León. Pasando a otra información, le comentamos que la cultura gastronómica de Nuevo León se arraiga entre los paladares más exigentes que han disfrutado platillos como los frijoles con veneno, una creación del ingenio norteño. No se asuste si no lo ha probado. No se trata de alguna preparación que le hará daño para nada, sino más bien de un delicioso y tradicional guiso que se prepara con carne de puerco, especias y chile colorado. Se dice que se denominaron así por la salsa del asado de puerco y el asiento que se añade a los frijoles al servirse, debido a que posee gran cantidad de condimentos concentrados. Aunque anteriormente se preparaba en leña y en caso de cobre, en distintos restaurantes de comida regional en Monterrey, aún persiste ese saborcito picoso y sobre todo muy regiomontano. Ya se le antojó, ¿verdad? Para que no se quede con las ganas, visite San Luisito Restaurante, que está ubicado en la parte baja del Museo de Historia Mexicana. Entre la flora y la fauna que puede encontrar durante su visita al Cerro de la Silla, se encuentra un peculiar vecino. Y es que existe una gran cantidad de coactis, también conocido como tejón solitario. Esta especie representa parte de la extensa biodiversidad que posee Nuevo León en las alturas de la cadena montañosa de la Sierra Madre Oriental. Se caracterizan por su hocico alargado y puntiagudo, un cuerpo ágil y flexible, cola larga y prensil, un animal que suele acercarse a las personas en busca de alimento. El pelaje de los coactíes tiene colores que varían desde el castaño al negro, pasando por el rojizo y además le comento que viven entre las ramas de los árboles o de los arbustos, hasta de las regiones más áridas. Si usted se topa de frente con algún coactí, no le haga daño. Recuerde que es parte de la riqueza natural de Nuevo León. Para más información acerca de la flora y fauna de la región, visite www.nuevoleón.travel Inicia la fiesta del Festival Internacional Santa Lucía. Con más de 170 eventos en cartelera, inició el Festival Internacional Santa Lucía. El evento emblema de la edición 2011 del festival, que inició en el marco del Fórum Internacional de las Culturas en 2007, está a cargo de las marionetas de Vietnam, que se presentará a diario en diversos puntos de Monterrey. Para la presidenta del patronato del Festival Internacional Santa Lucía, Liliana Melo de Sada, este evento cobra una especial importancia debido a que la cultura permite conocernos, evaluarnos y revalorarnos. Los escenarios donde se desarrollan cada uno de los espectáculos son la explanada Santa Lucía, Teatro de la Ciudad, también en la Plaza de la Mujer, Grúa Portal y Plaza BOF, en el interior del Parque Fundidora. La agenda para este 2011 del Festival Internacional presenta eventos característicos de países como España, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, República Dominicana, Venezuela, Suecia, Francia, Reino Unido, Costa Rica, Vietnam, Australia, Finlandia, Rusia, Bielorrusia, Croacia, Rumanía, Serbia, Suiza, Bulgaria, Alemania y Japón. Todos los detalles del Festival Internacional Santa Lucía 2011, consúltelos en www.festivalsantalucía.org. La Sierra Madre Oriental, que atraviesa Nuevo León, también ofrece imponentes escenarios como las montañas en Potrero Chico, en Hidalgo, al norte del estado. Lugar preferido de alpinistas de todo el mundo, pues es un lugar de descanso que ofrece variedad de actividades sobre la montaña árida de esa región. Por la carretera a Monclova, a tan solo 35 minutos de Monterrey, el majestuoso paisaje de piedra caliza de 850 metros posee más de mil rutas para ascender. Equipo como arnés, cuerdas, mosquetones, zapatos de escalar, magnesia y ropa cómoda son indispensables para garantizar, por supuesto, la seguridad, todo previo al primer paso de ascenso. Además de la escalada, se puede acampar, practicar ciclismo de montaña, observar la flora y fauna. Además, hay posadas al pie de la montaña ideales para descansar después de la aventura. ¿Se anima a vencer este reto? Pues entonces visite www.nuevoleón.travel. Además, quiero invitarle a que visite nuestra página para que obtenga información turística, para que haga sus reservaciones en otros hoteles y en otros lugares turísticos y también pueda observar cualquier detalle de nuestra programación y nuestros programas en vivo. Así es que visite www.rutamx.com Ahora sí, nos despedimos. Soy Claudia Ábrego y en nombre de todo el equipo de Monterrey Now, le deseamos una feliz estancia en este hotel y en el estado. Hasta muy pronto.